Pues al ser una bolsa de glucosa, potencialmente arteriaría la glucosa de un paciente diabético y la mayoría de pacientes con insuficiencia renal son diabéticos. Ojo que si el paciente no es diabético, probablemente no requiere utilizar insulina en las bolsas. Hay otras causas de insuficiencia renal que estén con diálisis peritoneal. Entonces, van a decir, pero doctor, yo me la pongo en el brazo y doctor, ¿cuál será mejor? Fíjense, aquí les voy a hablar de las ventajas y desventajas. Este, las ventajas de usar la insulina, no picarse en el brazo, sino ponerla en los chupones de la bolsa, es que la administración es más fisiológica, es decir, no es un trancazo luego, luego que se absorbe, sino se va liberando constantemente, es muy fisiológica, es decir, es muy funcional de acuerdo al cuerpo. Luego también es una infusión continua, ya que el líquido se queda mucho tiempo y poco a poco se va dando la acción de esta insulina que yo pongo en el líquido. Gracias.